¡Yay! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite Battle Royale, gente Estamos viendo aquí en pantalla la imagen de los nuevos desafíos de Star Wars Acabo de terminar el directo, de hecho pues bueno, luego voy a subir la reacción, un poco el resumen que ha sido el evento Y nada, he salido a la partida y tenemos nuevos desafíos Y la verdad que estoy súper emocionado por todo el tema del evento de Star Wars, así que os lo voy a mostrar Y como siempre, vale, el regalito, nos han regalado el ala elta de TIE Whisper, de hecho os lo van a regalar a todo el mundo, ¿vale? Así que no os preocupéis la gente que no ha podido participar en el evento porque os lo van a dar igualmente Así que nada, como siempre antes de empezar con el vídeo, bueno, de empezar no, de continuar, os dejo el código por aquí ROESCON2SYT, ¿vale? Por si alguien quiere hacer alguna compra y si os gusta el vídeo y la información que os voy a dar Pues dejar un pedazo de like, suscribiros al canal y compartirlo Así que vámonos aquí en eventos porque tenemos un evento especial, dura 8 días y 20 horas y medio, bueno, 26 minutos, perdónme Son desafíos de Star Wars y como vemos tenemos recompensas gratis para todo el mundo No hace falta que tengáis el pase de batalla Vamos a ver, ¿cuántos desafíos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 desafíos, ¿vale? Y con estos 8 desafíos nos van a dar este gesto gratis, entrenamiento Jedi Que para eso hay que completar 3 fases o algo así Luego nos van a dar también esta mochila de la primera orden Buah, está muy guapa Y luego el estandarte, ¿vale? Nos van a dar 3 regalitos por completar 3 fases El primer desafío, ¿vale? Que de hecho hay pocos desafíos, pero bueno Ah, vale, porque son por fases, vale, vale, vale La primera fase, inflige daño con una espada láser Eso sería la primera fase Luego, pues bueno, ya en cuanto suba los desafíos os iré comentando lo demás El segundo desafío Fase 1, alza tu estandarte para capturar los lugares de colisión de cazas TIE Vale Luego, fase 1 de 3, bloquea daño con una espada láser 50 de daño ¿Vale? Y perdónme, este tenemos que infligir un total de 100 de daño Vale, supongo que este será haciendo ataques con la espada Y este es en plan defendiéndonos con la espada Vale, luego, eliminaciones de stormtroopers de la primera orden con una espada láser O desde más de 100 metros Fase 1 de 3 Vale, inflige daño con un rifle blaster de la primera orden Enemigos o stormtroopers de la primera orden 200 de daño Pues nada gente, bastantes cositas tenemos que hacer Así que nada, yo voy a ir al lío, es un poco tarde Pero bueno, hay que hacerlos Os los voy a subir ¿Vale? Y luego si puedo pues Os subo la guía como siempre ¿Vale? Lo que bueno, no sé que hora será Así que nada gente Bueno, deciros que para este Estos desafíos supongo que tenemos que ir al modo Ah no, no hay ningún modo Pues tenemos que ir a jugar en modo normal Así que nada gente, un saludito Nos vemos en el siguiente vídeo, chao ¡Gracias! ¡Gracias!